¡Hola! De nuevo. ¿Cómo están? Díganme que acabaron la rutina. Yo aquí saludándoles de nueva cuenta, aprovechando que está muy padre la tarde en ACDMX. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Hola, hola, oli, oli. Ahí les voy a poner manitas. ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues miren, entre que me puse a terminar la rutina con las vueltas que nos indicó el coach que tuvimos el día de hoy en Coach VIP, entre que me puse a ponerles historias para que sepan dónde buscar esa rutina, si por caso se la perdieron. Capítulo 11. Oigan, ya llevamos 11 programas. Quiere decir que ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Vamos sobreviviendo a esta pandemia todos juntos, activándonos. O por lo menos eso espero, ¿eh? Porque yo sí le estoy entrando, sí le estoy dando con propiedad y espero que ustedes también, por supuesto. Y bueno, ya saben, como es una bonita costumbre hacer un live post Coach VIP, pues para saber también a ustedes si tuvieron la oportunidad de acompañarnos, pues qué les pareció nuestro coach de esta tarde. Aprendimos bastante, yo creo, porque creo que lo que nos propuso Oscar Quintanilla el día de hoy, pues es fundamental. ¡Fundamental! ¡Ya, por favor, signés! Espero que no pase ese día, pero si ese día llega me voy a acordar mucho de ti. Bueno, les decía, lo que nos propuso el coach el día de hoy es fundamental, porque justamente lo que nos enseñó esta tarde fue a realizar los movimientos de entrenamiento de tren inferior, o sea, de la cintura para abajo, piernita, pues de manera más consciente. Entonces, eso es súper importante, porque si lo aprendemos y lo practicamos ahorita que estamos en casa, pues cuando regresemos al gimnasio lo vamos a hacer ya de manera, quiero pensar, pues como más en automático, ¿no? Ya haciendo las cosas bien, cuidando nuestra postura, revisando, eliminando incluso algunos tabúes. Oigan, yo hasta me sorprendí un poco porque ya ven que siempre nos dicen que a la hora de hacer una sentadilla, que no nos debe pasar la rodilla de nuestro pie y demás, pues acá nuestro coach vino a revolucionarnos con su teoría y decía que, pues, dependía mucho de nuestra estructura el tema de cómo realicemos, por ejemplo, una sentadilla, ¿no? Entonces, dice, hay personas que por su composición, por su genética, por su estructura fisionómica, pues seguramente sí van a pasar al momento de hacer una sentadilla, pero eso no significa que se vayan a lesionar. Ahora, si está en nuestras posibilidades cuidar que eso no suceda, pues hay que cuidarlo. Entonces, la verdad es que les mando, ¿no crees qué, Luis Tellez López o qué eres? La verdad es que me pareció, pues, muy interesante lo que nos platicaba el coach porque, pues, son las bases. Son las bases para todos los que o están empezando a hacer ejercicio o queremos corregir simplemente, pues, algunos vicios porque también nos viciamos a la hora de entrenar. Entonces, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo hacer los movimientos lentos. Ah, ¿cómo me costó trabajo? Entonces, hubo un momento en la sesión que les digo, ¿por qué los tengo que hacer tan lentos? O sea, me desespera. Entonces, me decía, ¿por qué te desesperas? Dime por qué te desesperas y yo te digo, porque hay que hacerlos lentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de dudas que surgen, obviamente, pues, cuando tienes a un experto en la materia, pues, las aclaras y las comprendes y las entiendes y entonces vamos descubriendo por qué hay que hacer las cosas de cierta manera para tener una mayor eficiencia y eficacia de lo que está, bueno, de lo que estamos buscando, ¿no? De los objetivos que estamos buscando a la hora de entrenar. Así es que, bueno, muchas gracias, Loya. Este, el caso es que, la verdad, a pesar de, a pesar de que lo conozco de hace algunos años y yo le decía, lo estimo bastante porque fue uno de, yo creo que es el único coach que he contratado, contratado, o sea, que le he pagado para que me entrene, para que me enseñe, porque sí, cuando yo conocí a Oscar, fue un periodo en el que tenía como flojerita de regresar a entrenar y, pues, bueno, fui al gimnasio que me quedaba más cerca porque también para mí es como fundamental que me quede cerca el lugar donde me gusta entrenar porque me gusta ir caminando o en bici. Entonces, pues, bueno, fui al gimnasio que me quedaba más cerca, ahí conocí a Oscar y, pues, desde el principio, la verdad, me inspiró confianza, me gustó su estilo de entrenar, me gustó que no es un coach que te toque demasiado porque también de pronto estás en el gimnasio y ahí te ayudan a hacer la sentadilla y no sé qué, y la verdad es que, pues, a lo mejor para algunas personas no es incómodo, para mí sí, no es que sea sangrona, nada más es incómodo, pero bueno, este, al final del día son cosas en las que yo personalmente me fijo, ¿no?, para en ese momento, pues, elegir a qué coach iba a contratar para que me ayudara a retomar el tema del entrenamiento y para hacerlo bien porque obviamente necesitaba motivación, pero necesitaba también que el coach tuviera conocimiento y, pues, que me ayudara en todos los, en todos los aspectos. Entonces, bueno, hace... ¿cuánto tiempo? Pues, él me decía hace como cinco años de esto que les estoy contando y, pues, la verdad es que a mí me funcionó bastante bien, por eso ahora que surgió este proyecto me animé a invitarlo porque, pues, imagínense, también ya él ha progresado cinco años más en el aprendizaje de las técnicas y en el aprendizaje de cómo también enseñar, porque una cosa es que tú sepas mucho y otra cosa es que sepas transmitir tu conocimiento. Entonces, pues, yo creo que aprovechamos muy bien esa horita. Nos diseñó una rutina para este programa de Instagram que sabemos que nos regala una hora, pero, pues, son 30 o 40 minutos, dependiendo del ritmo que le pongamos cada uno. Son ejercicios fundamentales, básicos, que si los hacemos bien, pues, vamos a obtener muy buenos resultados. No utilizamos ningún accesorio más que el peso de nuestro cuerpo y eso, pues, ahorita también que estamos en confinamiento y que no todos tenemos un gimnasio en casa o no todos tenemos accesorios en casa, pues, creo que también es muy positivo. Así es que los invito, si no tuvieron la oportunidad de ver este onceavo capítulo, este, de Coach VIP, pues, los invito a que se den una vueltita por el Instagram TV de Marca Claro. Si no saben cómo llegar, que yo espero que sí, porque la mayoría, pues, ya hemos visto algunos videos de Instagram TV, en el perfil de Marca Claro, en donde están los íconos, arriba hay como una televisión chiquita, es el segundo ícono, así, hacia la derecha, y, este, se meten ahí y ahí va a estar la serie Coach VIP. Hasta el momento, aunque llevamos once capítulos, desafortunadamente, pues, Instagram TV nos empezó a dejar guardarlos a partir del capítulo diez, es decir, del capítulo del sábado pasado con Rosa Alvarado, amiga periodista deportivo de Honduras. Y, bueno, también está ese capítulo, si lo quieren revisar, también Rosita nos regaló, ese sábado nos regaló una rutina de CrossFit para hacer en casa, entonces, pues, también la pueden consultar. Y, bueno, hoy se quedó en ese Instagram TV de Marca Claro el video con la rutina de Oscar Quintanilla, este coach, entrenador personal certificado, que es algo muy importante. Acérquense a las personas que saben y acérquense a los profesionales, porque cualquier duda que tengan, nadie mejor que ellos para resolverla, ¿ok? Entonces, no estoy presumiendo, Luis Tellez Lo, no estoy presumiendo, simplemente les estoy haciendo una recomendación en base a mi experiencia. Tómenla o déjenla, queridos, pero la verdad es que vale mucho la pena, sobre todo, justamente, qué bueno, Venado, me da muchísimo gusto leerte, porque sí te vi. No, estamos en unos entrenamientos virtuales. Iván Sillo, ponme atención, caray. Ay, ¿confirmas que solo... Oye, ay, te consta, se me pausó el video porque se me está descargando el celular ya. Este, te consta que me voy caminando, me gusta caminar, aunque me echen mis kilometritos ahí extra, no importa. Pero bueno, la recomendación es esa, justamente, que se acerquen a los profesionales, por eso, en este proyecto de Coach VIP, pues, el esfuerzo que estamos haciendo, y particularmente su servidora, porque no es ningún secreto que yo estoy buscando a los coaches, para ustedes, pues, estoy tratando de que sean personas a las que, si ustedes se acercan, pues, van a obtener, por supuesto, una buena respuesta, en el caso de los profesionales, y en el caso de los atletas, pues, evidentemente estoy buscando a los ídolos de todos, suyos y míos. Así es que, pues, bueno, el esfuerzo es para que juntos la pasemos bien, para que juntos nos activemos, para que juntos la libremos, y lleguemos al final de esta etapa de pandemia, en el mejor estado físico, mental y emocional posible. Vale, los voy a leer, a ver qué dicen. A ver, los que se quedan, porque ya ven que luego se desaparecen los, los, los mensajes. Hola, Venado, Manzano, Abraham, ¿a qué hora sale el mejor coach? Pues, ya salió, fue a las 5 de la tarde, pero puedes ir al Instagram TV de marca, claro, y ahí se quedó la rutina guardadita, para que la revises, fue una rutina de pierna, hombres, que luego de pronto no les voy a dar la llamada. Este, bueno, ahí está la rutina de piernita. Hola, Misra, Venado, me da mucho gusto que hayas entrenado con nosotros. Ivancillo, yo les decía que hay algunos coaches que son como muy kinestésicos, o sea, te tocan mucho a la hora de que te están enseñando o entrenando. Bueno, Oscar no era ese tipo de coaches, por eso a mí me caía bien y me gustaba que me entrenara. O sea, saludos Octavio Carido, saludos Chris Reyes Flores, gracias Cignes, Ivancillo de Querétaro, saludos también Hugo, Oli, 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 hola a todos. Ay, por estarles diciendo hola, se me volteó la cámara. Pero bueno, así las cosas. Pariente de Dave Rosas, ¿cómo están? Necesito darle todo el cuerpo. Es que la verdad es que sí estuvo bastante buena, a mí me gustó mucho, y sí, espero que hayas terminado las 4 vueltas a los circuitos, Venado, porque creo que sí estuvo muy, muy interesante. Bueno, saluditos Pedro también, qué gusto para todos ustedes, gracias por conectarse, saludos Mau. Yo creo que no llegamos a diciembre, ¿cómo? ¿De qué hablas, Cignes? Besitos, mi rey. ¡Para la pierna de pollo, Marco Mares! Exactamente, muchas gracias, RTO. Me congelé un poquito porque me entró una llamada, pero bueno. Recapitulando, tenemos nuestro capítulo número 11 de Coach VIP, se quedó guardadito en el Instagram TV de Marca Claro, para que ustedes lo consulten. La verdad es una rutina que les recomiendo porque es una rutina de pierna, diseñada por un profesional en la materia, y que además no utilizamos ningún accesorio, no utilizamos nada extra más que el peso de nuestro cuerpo, así es que espero que les agrade, espero que la hagan, y también pues que si tienen alguna duda, con mucha confianza se pueden acercar al Coach Quintanilla, se los recomiendo, es un gran amigo, es muy profesional y muy ético, y pues a él también, si me está viendo en este Instagram Live, le agradezco mucho de nueva cuenta su tiempo, y que compartiera con nosotros toda su experiencia y su conocimiento a través de este onceavo programa. A ustedes también les mando un gran abrazo, muchas gracias por la interacción, como siempre, ya saben que se les quiere, el cariño es recíproco, y ya saben que también todo este esfuerzo y todo lo que se me ocurre realizar a través de las redes sociales, pues es por y para ustedes también, ¿ok? Les mando un gran abrazo, muchas gracias, VDGM, desde TVC Deportes, ocho añitos ya juntos, muy bien, más de ocho años de hecho, y bueno, pues fin del comunicado, señores y señores, ya me tengo que ir a bañar, así es que les agradezco de nueva cuenta que hayan estado con nosotros, vayan al Instagram TV de Marca Claro, y revisen ese segundo capítulo que se quedó guardado apenas, pero bueno, ya llevamos once, ese segundo capítulo, para que, pues bueno, puedan realizar actividad física desde su casita y aprender de los mejores y los más profesionales, ¿ok? Ya les voy a dejar un beso, que tengan un excelente martes, ya casi por la noche, aquí ya se están juntando las nubecitas, y hasta aquí voy a reportar el clima, mañana nos vemos en la mañana para hacer las cápsulas de Claro Sports, que espero que las estén viendo también a través de Claro Sports, y pues más tarde para contarles quién será nuestro coach VIP del jueves, espero que les guste mucho también, es un atleta de alto rendimiento, experto en estas artes marciales que a mí me encantan, así es que, bueno, les adelanto, es tricampeón del mundo en kickboxing, también ha sido campeón en Muay Thai, y pues lo que se acumule, así es que mañana se los voy a presentar para que estén listos para nuestro capítulo número 12 de Coach VIP, el próximo jueves a las 5 de la tarde a través de arroba marca Claro, el Instagram live de mi canal Claro Sports, y bueno, mañana nos vemos para decirles de quién se trata, ¿ok? Espero que les agrade también, y espero que lo aprovechemos también el próximo jueves. Muchos besos, ahora sí, ya me voy a bañar, que urge, y que pasen una feliz tarde de martes. Gracias por la interacción, hasta prontito, adiós.